Bienvenidos, hoy nos reunimos aquí para hacerte partícipe de nuestros ambientes de aprendizaje activo como detonantes de la transformación curricular. Estos espacios buscan que los estudiantes gestionen su proceso de formación y a la vez hacen que el profesor fortalezca su rol como experto, investigador, facilitador y diseñador de experiencias de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje activo está compuesto por tres elementos. La pedagogía, considera nuevos enfoques de aprendizaje centrados en el estudiante que promuevan su autonomía. El segundo componente es la tecnología, que facilita la interacción a través de los elementos de conectividad en donde, por ejemplo, los muros del salón y los dispositivos móviles se integran como recursos de apoyo. Los estudiantes son expertos en estas tecnologías. Así, lo que en otros espacios los distrae ahora apoya la labor docente. El tercer componente es el ambiente. El reto, crear lo intangible a partir de lo tangible. El color, la forma, los materiales y las texturas serán cómplices en la reconfiguración del espacio, lo que mejorará la apropiación de la experiencia de aprendizaje. Observando las dinámicas de nuestra comunidad universitaria, hemos diseñado una tipología que permite a los participantes disponer de alternativas para materializar sus ideas y convertirlas en experiencias de aprendizaje significativo. Ideación. Espacios disruptivos para promover la creatividad. Colaboración. Ambientes para promover el trabajo y el respeto por el otro. Enlace. Lugares abiertos de encuentro propicios para generar y compartir ideas. Y finalmente, Transición. Un espacio flexible que facilita la transformación donde se puede combinar nuevos enfoques con educación tradicional. Así, construimos una nueva cultura universitaria. ¡Actívate! Estás invitado a vivir esta experiencia en la UPTC Sogamoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!